Bueno, esto es una fender fabricada en Corea. La particularidad es que lleva dos handbuckers de marcio, muy distinta a los originales, y está fabricada de una sola pieza. Esto es muy interesante porque con eso tenemos muchísimos más sustain, normalmente las fenders siempre van de dos piezas, pues esta es de una sola pieza. Vamos un poco por encima. Esto con un sonido limpio. Y ahora apagaremos un poco, un sonido un poquito más. Para que veáis el sonido, ahora pondremos un sonido un poquito más. Un poquito más disuacionado. Un poquito más roto para que llegue a ese efecto. Un poquito más roto para que llegue a ese efecto. Un poquito más roto para que llegue a ese efecto. Un poquito más roto para que llegue a ese efecto. Un poquito más roto para que llegue a esa forma por encima. Un poquito más roto para que llegue a ese efecto.